¡Suscríbete al canal! Servicio sobre punta derecha, buen servicio para Quiroz, Quiroz va al ataque, llega José Luis, el centro, muy fuerte, Quiroz rechaza, la zona defensiva por la izquierda de Douglas López, López para la Guevara, Guevara se acomoda, Guevara buscando el espacio, no pudo rematar, Guevara cruza, ahora para Kenneth Cerdas, Cerdas al área, buen servicio, Douglas López, palo, el balón al palo se salva, se salva el municipal de Pérez Celelón, Guevara, devuelve con Alan Guevara, Guevara con Douglas López, qué buen servicio, para que vaya Quiroz el ataque, llega Quiroz el centro, el segundo palo, remata, ¡Gol! ¡Gol del club es por Cartagena! ¡Gol! Gol, por América, donde vive la pasión, Justin Daly, con un gran servicio, primero de Douglas López, que buena pelota, la de López para José Luis Quiroz que llega, sobre punta derecha como lo vemos en la jugada, conexión Colby, recargados mil o más y recibe apps ilimitadas, después el centro, cierra Daly, envía el balón al fondo y en 14 minutos, Cartaginés, uno, Pérez, le da un cero, bueno, premio de esfuerzo, verdad, la constancia, lo que habíamos dicho, tal vez se apresure en algún momento, pero este está ahí, frente al marco, un par de metros, y tiene que tirar de una vez, llega bien, con fuerza, se impone, y muy buena jugada del equipo, Cartaginés, estaba esperando un poquito ahí, a ver si podía, ojo, no se haga mal, se equivoque aquí, mantiene un balaños, Alan Gemana, el futbolista Justin Daly, Jekyll, Benegas, tira gol, de Jekyll, que aproveche, me parece un error, en la salida de Martí Bolaños, robó el esférico Dumbia López en los días Daly, y una gran asistencia, una gran asistencia para Jekyll, Benegas, que pone el 2 por 0, sobre 44 minutos. Ahí estábamos viendo el pase hacia atrás, y la forma en que Daly, bueno, aparte de goles, hace asistencias, muy buena ahí, para un hombre que no perdona, que tiene buen toque para definir, y ponerle un marcador más tranquilizante, para irse al descanso, al equipo, Cartaginés. El pecado, de perder esas jugadas de salida, con las líneas abiertas, y luego la muy buena ejecución del Cartaginés, pase Douglas a Jekyll. La marca de Obridey, vive, aquí se frena Amador, la tiene, toca, viene para Junior Delgado, Delgado, que mete el centro, el segundo palo, el desvío, palo, el balón al palo, termina, rechazando la zona defensiva, para el cómodo, Brandon Bonilla, uno de los hombres que ingresó al partido, aquí está Brandon, le pega arriba, cabezazo Briseño, Briseño en el fondo del vía, en el remato de Juan Carlos García. En cualquier momento, la indicación del referee, para esta pena máxima, manos a la cintura de parte, del atacante Brumoso, dio la orden al referee, Justin Daley, ¡GOL! ¡GOL! ¡GOOL! El club es por Cartagena. ¡GOL! Gol, Gromérica, donde vive la pasión, Justin Daly, cobrando la pena máxima, no toma tanto impulso, Daly, para pegarle aquí de pierna derecha, vence, sale guardameta Daniel Fonseca y en 49 minutos, Cartaginés 3, Municipal Pérez, el doncero. Muy seguro, ¿verdad? El toque de la pelota, que lo hace al costado contrario donde se lanza el guardameta, con determinación como tiene que ser, y buena potencia, no va tan abajo. En el ataque, retrocede, la tigre Jiménez, Jiménez para Junior, que llega sobre el costado derecho, entrega la pelota otra vez para Jiménez, el centro fácil, a las manos del guardameta, Briseño. El tomo del esférico y de inmediato. Sí, Oscar, van a ser tres las variantes del técnico Pablo César Guancho. Ataca Kenneth Cerda, Cerda la lleva, la va pidiendo por el costado, Jake, el debe de la mira, dice Jake, el gol. Gol. El club es por Cartaginés. Gol. Gol. Para América, donde vivo la pasión es Jake, el venega, llega larga, define abajo, buen servicio también de Kenneth Cerda, como lo vemos en la jugada Conexión Colmi, recarga dos mil o más y recibí apps ilimitadas, Jake la nota, el Cartaginés golea, cuatro por cero está el partido, ya sobre setenta y dos minutos y medio. Lo mismo de Jake, siempre la velocidad es importante, cómo logra llegar a los balones.